Había muchas irregularidades, hay seguramente denuncias de las dependencias, pero básicamente era corrupción, influyentismo. Habían organizaciones que abastecían de material al proyecto de Pescoco. Tenían el monopolio de sólo ellos vender el material, la piedra. Cuando se controlaban las puertas de entrada a la obra, hicieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se puso, o ya no se permitió, se puso orden. Es como el caso de los amparos, que bien pararon, o sea, como era el lugar. Esto no lo voy a dejar de decir porque tiene que asumir su responsabilidad Claudio X. González y ese grupo. El ex ministro de la corte que los asesoraba, o los sigue asesorando, Ramón Cosío. Porque fueron más de 100 amparos. Imagínense impedir la realización de una obra para beneficio de la nación. Una obra que significa ahorrarnos 220 mil millones de pesos. Porque querían que se decidiera el proyecto oneroso, costosísimo, de Pescoco, lleno de corrupción. Entonces no pudieron, pero sí, se lanzaron fuerte. Entonces tomamos la decisión de hacer el nuevo aeropuerto con los ingenieros militares. Decían, una agencia que también debe de ofrecer disculpas, decía esa agencia internacional, famosa, de que había interferencia aérea y que solo tenían que construir el aeropuerto de Texcoco y cerrar el actual aeropuerto y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces ahora los estudios y la autorización que se tienen dicen que pueden convivir sin problema el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México. Les voy a contar la historia. Cuando se empezó a hablar del nuevo aeropuerto, pensé en Santa Lucía. Entonces le pedí al ingeniero Romo de que explorara cómo estaba Santa Lucía. Y fue. Y le agradezco mucho al comandante de la base aérea, quien les permitió el ingreso porque había cierta inconformidad ante la decisión de que se cerrara la base aérea de Santa Lucía. De febrero, del año próximo, ya se va a inaugurar la pista, dos pistas, y la base aérea, comentaba yo a un grupo de empresarios, es una obra única en el mundo. Yo creo que solo en China puede haber algo así. A mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra. No cuando esté terminada, aunque algunos van a tener oportunidad de hacerlo, sino lo que es una obra en proceso cuando se trabaja bien. Y así quisiera yo que se trabajaran todas las obras. Gracias.